Atención, quien por decisión de la gente se queda en la casa de gran hermano, no se va, sigue jugando, es... Jonathan, el original. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ya quedan once nada más. Ya Jonathan vuelve a respirar tranquilo. Jonathan sigue dentro del juego. Quien lo va a acompañar, quien sigue dentro del juego. También por decisión de la gente es... Solange. ¡Bien! 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 Solange. Solange, seguís dentro de la casa. Quedan diez jugadores. Otro jugador que continúa dentro de la casa de gran hermano, por decisión de la gente. Es... LORELEY. ¡Bien! 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 Pero muchísimas noches. Loreley, quien te va a acompañar, quien se va a quedar en la casa de Gran Hermano, siempre por decisión de la gente, es... Giselle. Giselle, seguís en la casa, seguís jugando. Se van achicando los márgenes y seguimos. Otro de los participantes, que por decisión de la gente va a continuar jugando dentro de la casa, es... Pamela. Saludos a la gente. No, no, saludos a la gente, a la gente te amo, te amo, te amo. Conde Pascual. Vamos Córdoba, Conde te amo, Conde Pascual. Pamela, felicitaciones. Seguís jugando en la casa de Gran Hermano. Vamos a otro participante, que también ha logrado que el público decidiera que siga jugando en la casa. Recuerdo, ya está el dentro de la casa, Loreley, Pamela, Giselle, Solange y Jonathan, el original. A estos cinco se le va a agregar ahora, por decisión de la gente... Se queda... Emiliano. Nos vamos acercando de a poco a la decisión final. Por ahora, seguimos con los que se quedan. Otro de los que se queda, por decisión de la gente, es... Rocío. ¡Bien, Rocío! Vamos a ver quién más se suma a este grupo de privilegiados que pueden continuar en el juego de Gran Hermano. Y quien se queda... Por la votación de la gente, es... ¡Luz! ¡Felicitaciones, Luz! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, te amo! 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 Quedan pocos, chicos, eh. ¡Bien, te amo! ¡Bien, te amo! ¡Bien, te amo! ¡Bien, te amo! ¿Quién va a acompañar a Luz, a Emiliano, a Loreley, a Pamela, a Chiso, a Rocío, a Solange y a Jonathan? También por decisión de la gente, se queda en la casa y es... ¡Bien, te amo! 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 Felicitaciones y hay alguien más que te va a acompañar a vos y a todos los demás chicos que se quedan en la casa. Y quien se queda en la casa de gran hermano por decisión de la gente es... Después del corte se lo digo, chicos. Les cuento ya que la decisión del público con respecto a quien debe abandonar la casa de gran hermano es... Emanuel. Emanuel, te espero aquí afuera. Fuiste un gran jugador, un gran jugador de verdad. Nos vemos ahora afuera. Despedite de los chicos. Yo me despido de todos. Hasta el día. Chao, chicos. Gracias. Me voy a poner un poquito de perfume. Bien, escucho. Vamos. Aperte de la primera. Vino que se da. Dale. Ahí lo despido a todos. Dale. ¿Qué me está esperando mi novia afuera? Sí, mandame un saludo. No terminamos un partido de pura, solo que vamos a ir afuera. Vamos a terminar afuera. Bueno, para las palabras soy medio. Vamos, Emma. Vamos, Emma. Aguante, eh. Vamos, Emma. Vamos, Emma. Vamos, Emma. Vamos, Emma. No me filmé más nadie ahora. Tampas, fotos, todo, vas a estar recalquero. Y me pierdo, para eso, sigue. Mandele un saludo a las nenas. Ya está, vení. Sí, está increíble, pero te juro que fueras siempre, ya me voy a ver acá adentro, te lo juro. Mandele un saludo a las chicas. ¿Cómo vas? He cansado de saludarte, güey, a la colicia de tu hermana. Esta es la puerta de la felicidad, la va a ver, la va a ver. Es lo más. Y acordate, manda datos. Mira, tení, lo ande la. Alguien, gusto. Obviamente, ¿qué es? ¿Qué es la suerte? De todo, me llevo algo. ¿Qué más? Me gusta, brazo. Vamos, ahí va. Suave, ¿no? No. Tiene una banda labura fuera, loco. Así que, él no le iba fuera. Sabes que estaba fuera, te dije, contaba lo que hacíamos, Chum. ¿Cómo fue? Chum, ¿la poco no la conocimos? Mándanos saludos a los que voy a devoto. Ojalá fuera, nos podamos conocer bien, en serio. No preocupes. Atención, por favor. Te quiero dar un gran abrazo desde aquí. Desearte todo lo mejor. Yo también, mirá. Ahí está. Y fue un gusto tenerte en casa. Dale. Buena vida, amigo. Buena vida, una oportunidad, bro. Nos vemos. Bueno. La oportunidad está afuera. Un placer haberlo conocido. Igualmente. Nos vemos pronto, boludo. Todos. ¿Todos esta vez? Sí. Sí. ¿Todos? ¿Está bien? Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Que hace once, carajo! Eh. Alta janta, pantalón corto. Falta la casaca y una piola viscera Un falloto, pantalón corto Falta la casaca y una piola viscera ¡Fíjale gallina! ¡Fíjale gallina! ¡Vale, químelo! ¡Nome! ¡Vamos! ¡Nome! ¡Te quiero, puto! ¡Disfrutá, negro! ¡Disfrutá! ¡Te quiero, amor! ¡Disfrutá! ¡Disfrutá! ¡Ves a Gil! ¡Me quiero! ¡Saben a Gil, a tu hermana! ¡Sí, vamos! ¡Gimena, te llevas solo, Jimena! ¡Un aplauso para él! ¡ Uhm... Yo no sé mañana! ¡Yo no sé mañana! Yo no sé mañana! ¡Vamos, Ema! ¡Fuerte, Ema, fuerte! Te quiero, Ema Yo también lo quiero, chicos Un placer ¡Ema, solo más, boludo! ¡Quiero! ¡Solo! ¡Solo, cal, relajate! Un placer Un placer, Ema Un placer, Ema Chau, chicos Disfruten eso y limpien la pileta ¡Dejá lavando los platos solos, culiados! ¡Lavando los platos, rata! Chau ¡Bravo, Ema! ¡Bravo, Ema! Noche de tensión 12 participantes en placa Y por decisión del público Vamos a recibir a Emanuel ¡Salgo! ¡Ya salió! Bueno, Ema Esperaba salir de la casa Sí, sí, ya sabía Tenía más o menos idea de salir Y bueno, iba acá, era mejor ¿Y por qué pensás que la gente decidió que salgaba? No sé, porque algunos me querían, otros Es así La vida es así